Ahí está, se pasa volando como suele ocurrir durante las mañanas, así que bueno, quedate allí que vamos a estar compartiendo un montón de cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento, con las salidas y demás. También tenemos que hablarte acerca de la realidad. Bueno, ya te contábamos en el día de ayer la medida de fuerza que lanzó AMSAFE para la actividad para el próximo 24 de agosto y 2 de septiembre. Pero en la tarde de ayer también se plegó esta medida de fuerza SADOP, así que ni las escuelas estatales ni las privadas brindarán clases la próxima semana. Los docentes privados de Santa Fe se plegarán a la medida de fuerza de los gremios estatales. Realizarán un paro de actividades el 24 de agosto y el 2 de septiembre en reclamo de la apertura de paritarias. A nivel nacional el consejo directivo de la organización ha decidido lanzar un plan de lucha nacional para todo el país, en el cual se ha determinado que las seccionales van a expresar, digamos, su repudio a cierre de paritarias en aquellas provincias que hacen conflicto. El caso de Santa Fe es uno de ellos, en el cual el gobierno de la provincia ha determinado la no apertura de la paritaria, motivo por el cual nosotros en conjunto con los demás gremios docentes vamos a hacer un paro el día 24 de agosto próximo, o sea la semana que viene. Y otro que va a ser el día 2 de septiembre, que va a coincidir con el fin de la marcha federal que van a realizar todos los gremios en la ciudad de Buenos Aires. Pese a la negativa del gobierno provincial, esperan que el ejecutivo cumpla con su palabra y abra la discusión nuevamente. Hoy el propio gobernador de la provincia dice que la inflación se disparó, es decir, que no hay ningún tipo de posibilidad de no discutirlo. O sea, lo que no discutimos es que la inflación se ha ido más allá de lo que nosotros habíamos previsto. Nosotros creemos que la paritaria se tiene que abrir, nosotros no buscamos el conflicto, pero lamentablemente si el gobierno no cumple con lo pactado, vamos a tener un fin de ciclo lectivo muy conflictivo.